Mucho gusto, bienvenidos a El Momento Incómodo. Mi nombre es Rodrigo, estoy acá hoy día tenemos un nuevo invitado que también se parece a mí, que se llama Rodrigo Vázquez. Primero que todo, o que nada, disculpar la cara. No sé qué pasó acá, que la luz no me acompaña, entonces la cara que tengo... Seguimos allá arriba, gracias a toda la gente que se está conectando. Bienvenides al Momento Incómodo. Hoy voy a hacer la presentación de siempre. Voy a hacer la presentación. Esta es la nueva música. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Momento Incómodo. El de los leyes, lo más grande de lo grande. Es que el medio tema. ¿Cómo están? Duches, se me rey. Es que yo estoy duchado, pero algo pasa. Algo pasa que el aspecto es como que no estuviera duchado. Y yo de verdad estoy duchado, no sé qué pasa. En la luz, y tengo mala luz acá. Quiero agradecer a Cerveza Escudo, porque es una cerveza con carácter. Por estar acá, presente, auspiciando este programa. Cosa más rica se la recomiendo, sobre todo la negra. Que es una edición limitada, pero volvió a salir. Así que, si quieren tomar una cerveza buena, la escudo. Deja de pedir plata. ¿Por qué? ¿Cómo donación? ¿Quién puso eso? Ay, no. Es que si me empiezan a hackear el Instagram. Les cuento que he sufrido un hackeo hace poco, así que... Estoy acá muy cauto. Muy cauto. Hoy tenemos un nuevo... Nueva Constitución. Hashtag, nueva Constitución para Chile. Le dice... Mente de mono. Maestro, la negra. Por mientras yo hago esta introducción, me voy a ir mandándola a Soli. Y aparte de esto, quiero decir que hoy día tenemos de invitado a Rodrigo Vázquez. El creador de hartas cosas. De harto yo-yo. Y eso no. No es el gran creador, pero está acá. Y darle a toda la gente la gracia que se está conectando, que ha pasado harto tiempo desde que empecé el momento incómodo y todavía seguimos ahí resistiendo. Seguimos resistiendo. No han copiado. Han tratado de copiarnos. Han hecho de todo. Han sacado la idea de acá. Dicen, ¿cómo es ese? ¿Ese que hace eso? Hagamos eso. ¿Puede que le haya salido mejor? No. Pero aquí seguimos. No tengo internet. Les digo que estoy de internet del 3G. O sea, del celular. Así que se puede cortar. Por eso hoy día no hay invitado. Porque si ha sido un invitado y después se cortaba, feo. Feo. Y yo no soy así. Quería saber si esto me queda bien. Pablo Alexander. Distante culeado. Me escribió. Puta, Pablo. Los chistecitos de lo pasado ya han pasado. Eso se sabe. ¿Qué pasó con... No sé. Ya. Espera. Yo no te cuento el tema que te mandé. Hola Javiera, ¿cómo estáis? ¡Hola! Un abrazo grande para Javiera Díaz de Valdez. Gran amiga mía. Fueron 7 likes. Buena yo-yo. Bueno, yo traté de vestirme formal y todo eso. Ponerme un traje y todo. Y no fui capaz. De verdad. Estoy acá sin internet. Tratando de... Lucho Miranda. ¿Cómo estáis, Lucho Miranda? Tratando de sacar adelante todavía esto. Les doy las gracias por estar... Estás enfermo. Es la luz. Es que no tengo luz. Por eso se ve mal. Me veo mal. Pero la luz traté. Por eso me demoré en partir. No sé cómo se pone la luz. Y tengo este aro de luz que está mal. Yo tengo la capacidad de llorar. Es que hoy día me desperté temprano porque estaba... Y la verdad es que me cambié de casa. Me cambié de casa y estuve cambiando un par de cosas y... Entonces me ha estado despertando en puta. Y mal la pega. Como dicen. Palito 19 no sé dónde está. Oye, parece que me acerco y está todo mejor. Pasado a culo. Puta, que me pongo un polerón y que... Por supuesto que apruebo. Yo soy de los que aprueba desde antes de que existiera el apruebo. Solo que no lo ando diciendo todo el rato. Pero cuando estemos más en campaña lo voy a ir diciendo más. Pero yo apruebo 100%. Perdiste la motivación, Gil Culeado. Oye, perro culeado. Yo voy a ver... Mira, sin andar con las marcas detrás. Sin nada, estoy acá todos los miércoles. No he perdido ni una motivación. No me vengáis a decir esa weá. Hola, Fabito. ¿Cómo estáis? Puta, me pillaste acá alegando, weón. ¿Dónde dice donaciones? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a poner una weá que diga donaciones? Va a ordinaria andar poniendo donaciones. Que se me cae la cara de vergüenza si es que dice donaciones ahí. Estamos en una crisis en el momento incómodo. Ya, sí, estamos en una crisis. No tengo... No tengo... No tengo... Tengo una persona paga que le pago si alguien quiere yo para que me bloquee gente. No, y no andan pasando la cuenta Ruth, la guardinaria. Ahí está. Dice donaciones. Creo que dice donaciones ahí. Me están mandando la soli. Me están mandando... Aquí, Jomar, yo ya este es el último programa, no les quería decir. Este es el último programa de el momento incómodo. Y yo les doy las gracias por estar acá, pero esto ya está. Ya está. La gente ya no es la misma de antes. Cuando partimos éramos 80 mil y ahora somos 730. Lo que yo me encanta. Me encanta. Este es el último, no quería decirle. Así que lo más probable es que en el final del programa yo lloré. Oye, ¿y el coronel qué sé yo dónde está? Aunque me preguntáis a mí. Y nunca salí. ¡Vamos por la soli! ¡Vamos por la soli! ¿Qué pasó, compadre? Oye, compadre. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Por qué está oscuro? No quiero... No quiero mostrar. Ah, está ahí black. ¿Cómo se dice? Estoy blagado. Estoy preocupado. En fin, no quería... No tenía la intención de abrir esto, pero... Es que no era necesario venir al apurio. Pero es que uno cuando se... Cuando uno tiene... Mira, cuando uno tiene hijo, Juan... Perdón por decirte, pero cuando uno tiene hijo... Ve a todos como un hijo. Entonces cuando te veo mal, digo... Puta, es un hijo que hay que apoyar. Hay que preguntarle qué pasa. Me quería hundir solo, güey. No, te hundáis solo, güey. Mira, esa fue muy de los 90. Muy del Rumpi. No, güey. ¿Por qué me dices? Yo tengo una historia con el Rumpi que le pegó... Le pegaron. Y su hijo dijo que bueno que le pegaron. Creo que te la conté. Sí, sí me acuerdo. No, y me sé en profundidad la otra. Oye, te cuento una cosa. Es que yo estoy... Mira, estoy piola acá. Yo creo que hay algo de lugo aquí. No sé si se ve. No se ve nada, güey. No, nada, güey. Está ahí placao. Usted fuiste... Mira, no... ¿Qué están? Los suegros están en el jacuzzi. No. Por eso te quería mostrar. Claro. Al fin, algo bueno. Mandaste a Soli. Yo estoy acá. Estoy acá. Estoy acá. Y no te fuiste a meter al... ¿Eso es un agua? ¿Al jacuzzi? No. Eso es un agua. Sí, el de... Es que me llaman... Es un agua. Es un agua. Sí, lo que pasa es que yo me resté porque tengo la intención de trabajar. No he hecho mucha pega esta semana. Entonces, me metía al computador y justo se me cruzó este live y dije, no puedo no hacer un cameo. Oye, pero tú estás como en un segundo piso y la puesta abajo. Sí, porque estoy en el segundo piso. Mira, te voy a mostrar de nuevo, pero un poquito nomás. Como para que tú sepas. Para que tú te ubiques. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo nada que ver aquí. No, si tenéis todo que ver ahí. Parece unos delfines, la puesta. Sí, parece como una guía del Cirque du Soleil. Como que se ve... Se ve bonito. Oye, y no quisiste sacarte la ropa y estar metido ahí disfrutando con la familia. Es que no me gusta disfrutar, amigo. Esa te la cobran después de años. Sí, pues después te dicen, oye, pero ¿qué pasó? El jacuzzi, ¿cuándo se día? Está bien. ¿Te acordáis cuando me cambiaste por un live? A ver, a ver, volví, volví. Se me ha desconectado un poquitito. Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Oye, eso parece un motel, güey. A ver, ¿puedes mostrarle un poquito más? Un motel de carretera. Un motel de carretera. No, y tú eres fetiche. Mirad ahí nomás. Claro, yo vengo acá y pago por mirar. A ver. Un poquito, pero... Segundito, no. Es, es... Ya, ahí está. No, 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 no. Yo sabía que te iba a gustar, por eso lo hice, porque yo dije, puta, si algo le va a gustar, es la toma cenital, la toma cenital del jacuzzi. Pero, ¿por qué arrendaste el segundo piso y tu familia se está bañando y tú estás ahí con la compu? Yo estoy con la compu, es que se supone que iba a trabajar, pues tengo harta pega, pero no estoy. Estoy trabajando. Méteme en una peguita, gracias por la Debson. No, si se estuvo ahí, manda la boleta. Oye, vale, por la Debson. No han criticado por tener auspicio, pero da lo mismo, que importa tampoco. No importa porque... ¿Y las polerones que me estoy comprando? ¿Sacaste nuevo polé? No, pero tengo uno en vista. Ah, ya. ¿Y esto pero estáis comprando por Instagram? No, ¿sabes lo que me compré con la platita que me metiste tú? A ver, cuéntame. Una hueá para firmar la tele. O... Para firmar la tele en la pared. ¿Tenir la tele flotante? Sí. ¿Tar con tele flotante? Ya no hay un mueble donde uno se pega, esta hueá está a pegar en la pared. Qué rico, guau. Yo tenía uno que se doblaba, esos que son como de consultorio, que se gira. Ustedes pueden mirar... Eso es de carie. Esos hueás con carie. Cuando tenés carie, estáis mirando ahí unos programas que... Teníamos que tener un programa ahí, en los consultorios. ¿Dónde están dando esos sketch que hacen ustedes? No, todos los consultorios de Chile. Ahí está. O sea, para animar a la gente. Nos odian. Oye, ¿no llegaron más comentarios? ¿O soy yo que se te pegaba esto? No, sí, ahí están. Llegó Ruminot. ¿Qué anda diciendo ese hueón? Yo que... No sé. Ruminot ahora viven en los live. Para mí viven de celular en celular. Si tú tenés celular, va a aparecer Ruminot. Sí, hueón. Tú tenés un live de... Puta, Petrobras. A los cinco minutos te va a aparecer Ruminot. Pero porque está... Es que sé lo que le pasó a él. Que le tocó su mejor momento. Tocó el éxito en pandemia. Sí, hueón, sí. Le tocó el éxito en pandemia. No es culpa de él. No es culpa de él. Entonces tiene que andar de live en live. Cacha ese tema que te saqué. Mira. Dame una casucita de live en live. Se me va la live. Pégame otro cameo. Pégame otro cameo para ver los delfines que me... Violita, que no te pillen los dueños. Sí, vamos a tener que ser la callada. Hasta ahora sí. Anda ahí sapeando, copano. Copano, andá ahí sapeando. Ahí está. Uf, qué oso. Uf. ¿Tú sos de jacuzzi? Yo soy de jacuzzi. Jacuzzi, botella de pisco. Yo... Me da asco el jacuzzi. Me da asco. Me imagino. Si no estás metido ahí. Tú sabes que yo soy asquiento, ¿no? Lo hemos conversado esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos... Si me compro un capo. ¿Te acordás del capo? Sí, capo naranja. Rambuesa. Y me compro un capo y te digo que erí, ¿no tomás? De la pajita. Limpio la pajita. ¿Pero piola o enfrente del dueño del capo? No, yo no ando escondiendo esa hueá. Yo te la... O sea, me tomo el cubo. Pero no el último. Porque cuando tomás el último, el último es pura baba. Ese es pura baba. Es el rico. Ahí tenemos diferencias ideológicas. Porque no lo dividen, pero... O sea, si andás con un capo, déjame... Déjame el percolado. El que queda abajo. Oye, ¿estáis cerrando este? No, no es. Es mentira, güey. Ah, qué bueno. ¿El auspicio sigue? El auspicio está más firme que la chucha. Lo único que... Lo único que me preocupa. Mando mail todos los días. También. ¿Querén algo? Qué bueno. Me alegra. Me alegra verte bien, güey. Me alegra verte parado. Sí, pero no. Y con esta cosa de... Hay un virus. Anda un bicho. No sé si llegó allá. No, sí. Es de acá. ¿Es de allá? O sea, es de los chinos. Pero... Y de los chilenos y de los... Oye, ¿qué opináis de la vacuna de Rusia? Puta, me... Estuve leyendo. No sé que yo me gusta cuando... No me gusta quedarme con la primera impresión. Puta, yo sé, pues, por eso. Me gusta el nombre. Sputnik. Muy buen nombre. Muy buen nombre, güey. Es que los rusos me caen bien, parece. Sí. Pero si la teníais, ¿te la claváis? Sí, porque creo que si no... ¿Dónde te la claváis? Perdona. Cuello. Directo al cuello. ¿Pero qué? En el cuello, güey. Puta, va a tenerle al tiro al cerebro, güey. ¿Y qué pasa con el hombro? No, el hombro es de Jamarca. ¿Y la nalga? La nalga es más discreta. Pero... Pero cuello, cuello. Sin pensarla. ¿Qué pensarán las personas que le ponen vacunas en las nalgas? ¿No nunca lo hay hecho? No, sí, vos. Sí, 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 sí. Sí, pero es que estaba pensando de como si... ¿Tú le has puesto una vacuna a alguien? ¿Tú le has puesto una vacuna a alguien? Me río. Qué asco que me ríes de eso. Sí, porque es como una hueá sexual. La vacunaste. No, pero te vacunaste cuando te estafas y un hueón también. Sí, vos. La vacunaste... Sí, güey. O sea, no, no le he puesto a nadie. A un perro. Como suero. ¿Por qué un perro diabético? Tú sabes que hoy en día los perros están de todo. Ese es un buen chiste ahí. Los perros están... Antes el perro se enfermaba, se moría. Ahora tiene cáncer. A la piel. Ahora tiene cistitis. Está ahí con cistitis. Bueno, la cosa es que... Yo le he puesto una... Le he puesto un ringón. Una spooning y ya te la estás poniendo tú. ¿Tú la estás administrando tú? Sé que yo soy el... La estoy llevando a Chile. Está rica. Y tú se puede. Que yo la estoy llevando... Yo la traje a Chile. Quiero que yo si fuera un Sara. ¿Quién trajo a Chile la spooning? Puta, cupano. Cupano ando veniendo la spooning a dos lucas. No, en un cole, man. Yo viajando ahí en el avión con un coleman con 30 spooning. Cada una siete palos. Putin dijo que se la chantó a la hija y le había dado un poco de fiebre y ya estaba lista. Me ha quedé, puño. Pero esa guadijo, puño. Pero los hueones están... Están para el hacha, como se dice, que le... Por supuesto que no quería, puño. Listo. Eso fue cupano. Lo acaban de pillar ahí en... Lo acaban de pillar... Voyeristamente, grabando los delfines, lo deben estar puteando en este minuto en inglés. ¿Quién tiene manos en Spooning? Mándenme la soli. Oye, quiero ir allá. ¿Sabes quién mejora el programa sin invitado, no? Entonces se conecta el que quiere. Si el invitado se conecta el que quiere y estamos listos. El Rubi no anda ahí, pues sí. Buena, Yoyo, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás, Luchito? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿En qué anda ahí? Tenía miedo de que se acabara el programa, puño. Entonces por eso dije, oh, esta es mi última oportunidad. No, pero broma. Tú sabes quién me gusta hacer esas bromas para que me digan no. Y ahí cacho si sigo o no. No, no te vayas. No queremos que te vayas. Estoy en un motel igual que en el cupano. No, si lo caché igual por las medallas atrás. Sí. Me la gané en un bingo. Tú todavía me acuerdas de las medallas del chiste del atletismo. No lo contaste la otra vez, era bueno. No, ese lo tengo para después, para el otro. ¿Ese lo tenías para el festival de niñas? Sí, ese lo tengo para el MUE. Sí, puño. Era bueno. Y ahora no tenés chistecito o no, ni cagando. No, tenía nada, puño. ¿Y esas medallas de qué son? ¿La medalla? Esas medallas son de atletismo. Era deportista paralímpico. Competía 100, 200 y 400 metros planos. Era como usa en bol, pero con la natura chica. No. ¿Ese chiste querés? O no, no era ese. Y vos, no, ese no, eh. ¿Pero vos sabés que usa un bol que tiene natura grande o chica? ¿Tú pensás que usa un bol que tiene natura grande? Es que me imagino por la natura. Yo soy más chiquitito de natura. Ah, tú decís como grande, natura grande. Sí. Yo creo por un tema de proporciones. No sé tú. No, igual creo que usa un bol que tiene natura grande. Igual lo creo. Pero tú igual soy grande. ¿Qué opinás? ¿Es así o no es así? Pero usa un bol que mide como 2 metros. Pero tú medís como 1,80, ¿no? No sé. Sí. Un poco menos. Pero tú la normal. Tú la normal. ¿Tú cuánto medís? Yo, 1,69 promedio. Y tú te encontrás que tenés... Perdón la pregunta, pero tú encontrás que tenés tú la chica. Puta, eh. O sea, más chica que usa un bol, por lo menos. Más chica que usa un bol. Me imagino. O sea, nunca he ido al baño con él, güey. Pero... Ya, pero ya. De gente famosa. ¿La tenés más chica que usa un bol, sí? Sí. Más chica que... Más grande o más chica que Messi? Buena pregunta. Yo creo que estaríamos igual. Incluso un poco más grande, güey. Ya. Tú eres la más grande que Messi. ¿Y tú? ¿Con Ronaldo? ¿Y usted no a Ronaldo? Yo creo que Cristiano Ronaldo no es de tú la grande. A tú... A tú la ganay. Mira, a tú la ganay. Mira el juego... No, hasta lo cual es. El juego de palabras, mira. Le sacaste un jueguito de palabras. Oye, ¿cómo te parece este yo aquí así? ¿Tiene pinta, güey? ¿Tiene pinta, güey? Tiene pinta. Ese pago un... Oye, ¿sale usted primero alguna vez para el Olimpico? Sí, pues salí a la EPS primero. Me iba bien. Es que competía solo, güey. Entonces, por eso ganaba siempre. ¿Cómo que competí solo, güey? No, me iba bien. Me iba bien. Me fue mal en Argentina, sí. Es que hay un chiste que tú haces, que lo puedo adelantar o no. Dale nomás, güey. Que tú decís que, puta, tú eras como el mejor en atletismo y que siempre ganabas. Pero que te ganó un sordo. Mira, es que lo que pasa es que al final yo tengo, no sé si es Gachano, pero yo tengo un poco de discapacidad. Ya. Entonces, cuando te hacen competir, te hacen competir con gente de tu discapacidad. Ah, ah, ya. De tu misma especie, por decirlo en palabras más, más lo vale. Ya. Entonces, en esa carrera, que yo iba a ganar porque ya venía, venía harto, venía con harta competencia de antes. Me hicieron competir con una persona sorda. ¿Pero no es la misma discapacidad? ¿Discapacidad sin ser? No, güey. Sí, güey, yo creo que me cagaron, güey. ¿Y no le gastes? No, güey. O sea, leí, pero él solo nunca escuchó, güey. Entonces, ¿qué? ¿Qué problema tenía cuando decirle a él? Oye, güey. Claro, tenés toda la razón, porque qué le voy a decir si no... Sí, güey. Y además el tipo de lenguaje de señas no era lo mío, entonces no... Yo le trataba de decir con el lenguaje de señas, güey. Y nunca me entendí ni una weá, güey. No, nada, güey. No, no, no. Acabo de cachar que está difícil la comunicación. De la verdad, güey. Pero esto es verdad, ¿no? Sí, no, sí, esto es verdad. Pero, Juan, pero es que no entiendo. ¿Cómo te gana...? Es que yo no lo quiero pronunciar porque iba a salir despectivo de mi parte, Juan. Pero ¿cómo te gana...? ¿Cómo se dice alguien...? ¿Cómo puedes decir sordo y no despectivo? No, pues sordo está bien, güey. Ya, pero tú le... Sordito sería despectivo, güey. Pero sordo está bien, güey. Peor. Que tú lo digas es diferente que lo diga yo. Pero ¿por qué compiten juntos si no es la misma... Es que eso nunca lo entendí, güey. Si lo que ganamos, me acuerdo, es esa oportunidad y no hubo caso. ¿Él te ganó por harto o por poco? Me sacó la chucha. Me sacó la chucha. Si es buen coquea como él, ni Matei, güey. A ese nivel, güey. Ah, claro. Sin escuchar como él, Matei. Sí. Entonces, no, yo cobría bien, pero para el nivel mío. Pero en la categoría tuya ganabas. Sí, en la categoría mía ganabas. ¿Y sabemos algo de él? ¿Cómo? ¿Lo seguí en Instagram? ¿Sabía algo de él? Que no pudo conocerlo, güey, para furarlo y toda la wea, pero no... No he podido. No he tenido esa suerte. No, es que ya lo dejé hasta ahí, igual, güey. Puta, es que... Sí, claro. ¿Y cuál... ¿Y en esa carrera quién más compitió? ¿Te acordáis? Porque era 100 metros, ¿cuánto era? Era 100 y 200. 100 y 200 me ganó. ¿Te ganó en 100 y 200? ¿Y ya salió primero y tu segundo? Sí, yo salí segundo a las dos, güey. Puta de la wea, qué rabia, güey. No tengo ninguna foto. Espérame un poquito. Sí, güey. Silla Gamer. No sé si se... ¿Es el que está en el medio? ¿Se ve bien o no? Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. ¿Súber un poco? Está del lado del ruido, güey. Ahí está del lado. Ahí lo vi, ahí lo vi, lo vi. ¿Y dónde? ¿Y tú recuerdas? ¿Se nota que es sordo? No, güey, yo soy el de verde. Yo soy el de verde. Pero no te parecí, güey. La rabia que tenía en ese minuto, güey. ¿Para qué lo abrazáis? ¿Para qué lo abrazáis? En ese tiempo no había fotos, güey. Si es mentira. Hay una foto que encontré en internet, güey. Puta de la wea, qué rabia. ¿Y tú crees que haya posibilidad de alguna revancha algún día? Yo ya me retiré del deporte, güey. Estáis caído mal al trago, güey. Es que los comediantes son... son malos al deporte, güey. Entonces quiero seguir como esa línea. La línea del escopete. Sí, la línea del escopete. También es un deporte, ¿eh? ¿Es un deporte? Está bien que siga en la línea de la comedia, porque eres muy bueno, güey. Y una vez me metí en el arquero, güey. ¿Te conté ese telé, o no? A ver, ¿cómo es? Una vez... O sea, yo llegué a la selección de... de gente con discapacidad, güey. ¿Ya? De fútbol. De fútbol. Y fue el último, güey, en entrar. Entonces, el más bueno al arco, güey. Y, güey, pero yo le dije... Yo le dije, oye, pero... Míreme, es igual va a ser difícil... Cataje a una güeya. No, no, si tú sos grande, me dijo. Tú sos grande, te voy el arco. ¿Grande? Y me metieron como... Sí. Me metieron como siete goles, güey. Puta la güeya, pero cómo... Pero, güeyón... No, pero imagínate, güey. Me metieron siete goles y me llevaron para la selección de... de Chile. ¿Como arquero? Sí, imagínate el otro... el otro nivel de arquero, güey. Oiga, maestro. Disculpa que te pregunte. Y los guantes... Pero te podés poner los guantes, ¿no? No, los guantes fue un partido aparte, güey. Fue como... Fue como noventa minutos antes. Noventa minutos después y noventa... Y tú te cansaste en la ponida de guantes. Entonces dijiste de filo, la verdad. Sí, güey. Quizás porque eso me metieron tantos goles, güey. Yo estaba más cansado de los brazos que la chucha, güey. ¿Te atajaste alguna bolada? ¿Atajaste alguna hueva o no? Sí, no. Si atajé algo. ¿A dónde? ¿Cuándo siete goles no atajaste? No, si atajé algo, güey. Me llegó justo en la cara, pero la atajé, güey. ¿Así está atajando la hueva? Atajaba fácil colocando la cara que en las manos, güey. No, si me imagino. No, pero... Eso ya me llevaron a la selección y me la llevaron a Argentina. Fue a competir en Argentina. ¿Cómo no fue ahí en ese partido, güey? Ahí nos metieron cuatro goles. ¿Y tú me alarcó? Sí, está yo. Pero me metieron menos. ¿Qué no tenía? No, no. Se caché. Pero, güey, ¿estábamos por dos partidos? Era mi primer partido así como... importante, güey. Porque había como... ¿Una cancha, perdón? ¿Una cancha grande? Eh, fútbol siete. Esa como de baggy football. De baggy football. Y... ¿Y? ¿Y los arcos son más chicos? Bueno, sí. No, son casi de misma estatura, güey. No, son más chicos, güey. Son de la misma estatura, güey. ¿Y cómo fue el primer gol? ¿Te acordáis? Eh, diga el bote. ¿Cómo? Diga el bote. La fui a como atacar. Y la dejé dando ahí, dando bote. Entonces vino un hueón y la metió para esto. Para, güey. Pero eso es más... La sordo también el delantero, güey. Pero eso es más culpa de la defensa, güey. Pero si la dejaste dando bote, güey. Ya, tiene que venir la defensa a sacarla, güey. ¿Y el segundo, güey? El segundo fue el culpado. A ver, ¿cómo fue? Es que el segundo no... Me dio miedo tirarme, güey. No pusiste la cara, güey. Es como que la viste pasar, no más. Sí, porque... Dije como... A ver, te pones más muy colocada. Entonces dije... A ver, ni cagando me tiro, güey. Pasó despacito y la viste. Oye, ¿y ahí cómo? ¿Y se putean entre los compañeros? O sea, entre los compañeros, entre los... Claro, del equipo. Se putean. Oye, güey, ataja la güey. Yo escuchaba mucho como... Oye, cojo culiao, ataja la güey. Me decían. A eso quería llegar. Entonces... No, así... Entre nosotros medio fuerte el temita. Sí. ¿Cómo fue? Cojo culiao, ataja la güey. Y el tercero, ¿cómo fue? El tercero... El tercero... No, el tercero fue como de jugada. Fue bueno. Si el tercero y cuarto no tenía por dónde... Ah, ya tú decís que se fue ya... Una jugada de quién, equipo. Sí. Ni me... O sea, estábamos jugando con Argentina. En Argentina, güey. Si valera como... Era... Sí, güey. Está, es de local. Sí, güey. O sea, a mí... Yo nunca había tenido un partido donde... Como toquen bombo, güey. Así, güey. Adentro... Sí, güey. Estaban estos... Los vacas bravos de Argentina, güey. Y se te... Se te achunchó la güey, ¿no? Como que te dio miedo... Salir a la cancha, loco. Me achunché. Me achunché porque también ellos gritaban, güey. Sí, güey. Argentino... O sea, chileno malo me decían. Me gritaban, güey. ¿Chileno malo? Eso gritaban. Me imagino... O sea, me imagino que gritaban cosas peores. Pero yo ahí... Aprendí lo de mi amigo sordo y... Y no escuchaba ni una cosa. Comiéndote los cuatro pepas, pero como loco. ¿Y la cuarta cómo fue? No, la cuarta también fue de jugar. Fue como un tiro muy bueno. ¿Alguno que tú digas ya? ¿Ese fue culpa mío? El... Uy, el segundo... El segundo y el... Y el primero ni tanto. Porque fue como que... Fue por la defensa. Ah, tú... Claro. El que viste pasar, lo viste pasar, güey. Sí. ¿Esto lo hice? ¿El que lo oyó? Sí, 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 sí. Y he hecho lo mismo sin ningún problema. ¿Y a dónde pegó? Ese pegó... ¿Tú estabas parado a la derecha? ¿Cómo fue? Ese fue como... Ya, yo estaba bien en el medio. Esperando como el tiro. Y el buen le pegó... Como con... Como con efecto. Ya. Y dijiste... Entonces... Entonces... Iba suavecito... Y yo decía... Si me tiraba... Quizás choque con el palo. Ya. Entonces quizás... Yo... Puede que la pelota choque y me lo cagó también. Y era gol. Yo decía... Entraimiento. Sí. Ah, puede ser. Sí, boom. Entonces yo dije... Ah, mejor me he ido quieto. Sí. Y quizás... Y quizás sí no sea gol. ¿Y se notó que... No te moviste porque te dio paja tirarte? Se notó dos, fútbol. Se me quedaron, fútbol. Si al otro partido no me pusieron, fútbol. ¿Y después te llamaron para jugar? No, fue el último. Primero y última vez. No, sí, me imagino. Me imagino. Pero... 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 Imagínate que después... Nos metieron siete goles. Venezuela. ¿También jugaste en Venezuela? No, yo no jugué. Jugó el... El otro arquero. Ah, eres mejor tú. Eres mejor tú. Es que... El otro tenía una parálisis de un lado. No, si no, si no te estoy jugando. Tenía como... Tenía como... Esta mitad, por ejemplo, le funcionaba bien, fútbol. Pero esta mitad no le funcionaba bien, fútbol. Entonces los de Venezuela cacharon, fútbol. Y empezaron a tirar puro... Empezaron a tirar puro disparo por lo que él se la hubo, fútbol. Pero... ¿Y quién es el entrenador de eso, Juan? ¿Cravito, Godoy? No. No cacho quién era, güey. Era un profe, ¿no? De su física. ¿Pero el profe tenía alguna discapacidad? No, nada. ¿Y cómo cacho quién no tiene que meter al arquero el... Puta, perdón. Capaz que estoy diciendo una ignorancia gigante. Pero... ¿Cómo... ¿Por qué meter al arquero uno que tiene una parálisis para la mitad de la... Eso mismo yo me preguntaba, güey. ¿Estás cagando, güey? Oye, si está bien... No, si es que está bien el tema de la inclusión. Pero ya cuando... Cuando te hace perder el partido ya igual... Para ahí un poco, ¿no? Claro. Pueden meter a otro que tenga... No sé cómo decirlo sin cagarla. Pero alguien que... Que tenga un poco más de habilidad para el arco. Sí, güey. O sea, tanto yo como él... Éramos malísimos de arquero, güey. Yo creo que tú eres mejor, güey. Sí, güey. Sí. Cuatro, obviamente. Porque por lo menos la tiraba lejos. Cuando llegaban ahí, la tiraba de voley. Sí, sí. Y los guantes, culiado. Pero no, los guantes, ¿verdad? ¿45 minutos? Una vez... Una vez tuve 45 minutos colocando guantes. Oye, ahí pusieron... ¿Y un ciego puede jugar? Ah, pero juega como... Otro tipo. Con pura gente ciega, güey. ¿Por qué le ponen cacabelo a la pelota? ¿De verdad? Sí, no te estás cuidando. Si le ponen... Entonces... Le ponen... Le ponen cacabelo. No estoy en la altura de la conversación. Por eso prefiero preguntar. Le ponen cacabelo. Entonces ahí se escucha. Sordo y ciego no cacho. Ahí sí que me pillaste, pero... Ciego por lo menos le ponen cacabelo. Ya, mi guachito. Lo voy a dejar hasta acá porque... Voy a hablar con mi compadre Luka. Me cagué la risa. Muy bueno. Muy bueno. ¿Conversemos el otro miércoles? Ya, me parece. Termina la soli. Ya. Ya. Ya contigo, que estoy bien. Adelante. Te quiero mucho. Chau, amigo. Chau, chau. Muy bueno, Lucho y Miranda. Síganlo, comediante. Bueno, bueno, güey. Yo lo quiero mucho, Mactao. Un par de veces junto. Grande Lucho. Oh, me duele la cabeza. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye, este especial... Este es como el especial discapacitado. ¿Por qué me metiste a mí? Como... Por eso venía yo, güey. Ahora entendí. No. Oye, ¿qué estás haciendo? Acostado. Acostadito. ¿Tú? ¿Compraste respaldo de gama? No, pero me encantaría. ¿Y qué es eso que te te da? ¿Una almohada? ¿Una almohada? Sí. Ah. Oye, una wea de esas de yoga. ¿Cómo se llama? Oye, muy divertido Lucho. Yo me acuerdo, Lucho, cuando hicimos un show junto, le fue mejor que a mí. No, a él. Ah, me pasó lo mismo, güey. Es que él te loñó nuestro show. Él te loñó tu show y mi show. ¿Eso fue dónde? ¿En la Serena? En Serena. En Serena. O sea, ya los dos, o sea, en los dos shows le fue mejor que a nosotros. Sí. Y ahorita, la gente pagó, él era la sorpresa y le fue mucho mejor. Pero es bueno, porque la gente dice, ay, bueno, y después salís tú y la fomedad. No, nada, nada. Nada. Entonces yo hay que chequear y nada, güey. No, es que es muy difícil salir después del Luchito. ¿Cómo? Es muy difícil salir después del Luchito, güey. Yo ahora me siento igual, güey. Ahora me siento, estoy... No sé qué hacer, güey. ¿Tú no te has metido un par de goles o algo así? Es que... Cuéntate alguna güeya de deporte, güey. La lenta te aculé a malo, la tuya. Sí, me puse al arco y me metieron un gol. Pudo un güeyón que me metieron goles, güey. Chucha. Chucha, la gran güeya, güey. ¿Pero quién te metió un sordo o algo? No, no. No era un güeyón, me metió un gol. Un güeyón llegó y me metió un gol, no más. Oye, gracias por... Y me dice que el sordo le ganó en la competencia de atletismo, güey. Escuché toda la güeya. Muy bueno. Escuché todo, todo. Sí. ¿Qué estáis tomando? Escudo negra. Ya. Hecha con carácter. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo... ¿Cómo va el amor? Ya. No, es que te pregunto porque me metí a las 10 de la noche. Me metí a ver tu live. Y vi que... Ya. Yo... Puta, tú cachas que nosotros no... No salimos en la tele. No es de esa onda. Nosotros no somos de esa onda. No salimos en la tele. Yo salí un día. Y vi que te comentó... Una actriz. ¿O no? No caché. ¿No cachaste? Ah. Una actriz como de la tele. Sí. Ah, sí, sí caché, sí caché. ¿Se cachaste? ¿Cuál era? Pero es que yo... Yo la cachaba de la tele. La cachaba de la tele como de las películas, güey. Famosa. Famosa. Yo grabé una vez con ella. ¿Sí? ¿Quién era? No, pero ¿para qué? Ya. Ya, ya. ¿Y cómo va el amor? ¿Cómo va el amor? Bien. Es que era... Es famosa ella. Es famosa. Oye, concho, tu madre, ¿qué güey te pasa? No, no me pasa nada. Solo estoy diciendo que... Bueno, que es raro porque... Generalmente trabajamos juntos. ¿Por qué tenés el pelo mojado, culiao? Porque me duché. ¿Te duché para acostarte? Como la guagua, sí. Oye, los comentarios que sacáis. Como la guagua. Como la guagua, concho de tu madre. Oye, alguna vez... ¿Alguna vez te agarró un hombre? ¿Ah? Hablando en serio. Si lo escuchaste perfecto, culiao. Si qué, perdón. Lo escuchaste perfecto, güey. No, pero cuéntalo de nuevo. O sea, pregunta de nuevo. No, no, no. Lo vas a llegar de nuevo. Si la agarraste, la agarraste. Si te quería ser un hueón, te la... Mira, yo soy tan buena onda que si te quería ser un hueón, filo. No, sí, una vez. Mira, es que te voy a contar. ¿Te cuento? No sé si quiero saber. ¿Te cuento la vez que me agarró un hueón? Ya, cuéntalo, güey. Yo estaba en un bar que es un bar homosexual. Ese bar homosexual, la cualidad que tiene, es que abre hasta muy tarde. Ya. Ya, es el bar que abre hasta más tarde. Entonces, el segundo piso, en general, es... El primer piso es donde la gente toma y la guagua, porque el segundo es más... Lo conozco. Tú, ¿cachai, po? No, si ya hemos ido. Sí, güey. Bueno, eso es el mundo. Sí, güey, no. ¿Para qué preguntar si ya cachai la guagua? ¿Qué era por sí? ¿Ah? No, nada, nada. A ver si había otros detalles más sabrosos que queréis compartir. Ah, no, no, pero mejor contémosla de España, güey. ¿Cuál es la de España? Ah, cuando el... ¿Tú te agarraste un hueón? ¿En España? ¿En España? ¿En cuál parte? Ya, pero filo. Estábamos en el bar. Ah, y hace igual, ya se igual fue. Ya, pues yo estaba haciendo la fila para entrar al segundo piso. Y del baño del segundo piso. Y un hueón se llama Mariano. Entonces me acuerdo. Ya, pero no te diré nombre, pues, hueón. ¿Qué tienes? ¿Puedes contar la guagua sin nombre, güey? ¿Pero qué tienes? Pero es que no quiero contar el nombre del hueón que me agarré. Ah, espérate, espérate. ¿Estás paqueando? ¿Estás paqueando mi historia? Dale, güey. Pues yo no puedo contar mi hueá. ¿No puedo contar mi hueá? No, cuéntame. ¿Puedo o no puedo? Porque si no... No, no. No, porque después me llaman por teléfono. Me dicen, oye, ¿por qué estoy en un live hablando de mí y la hueá? Y por eso. ¿Qué? ¿Por qué creís que... Es que sabís que allá hay una hueá como de... Que pensáis que todo el mundo te conoce. Y no, Mariano no te cacha, güey. Ya, dale, vamos. ¿Qué pasa? Mariano está viendo esta hueá. ¿Ah? No, me imagino que no. Ya, pues. Y ya, yo estaba haciendo la fila y el hueón me... Cuento corto. Te la voy a hacer corta. Me agarré. Me agarré el hueón. Y yo lo pensé. Y cuando estaba agarrando, yo lo pensé y dije... Este es el único contexto en que yo me podría agarrar un hueón. Porque... Puta, soy joven, hueón. Y... No sé, hueón. Dije... Era ahora o nunca. Y estábamos agarrando... Espera, Dios. Y voy a aplaudir. Bien. ¿Por qué? Como si fuera como una hueá como de... Eso es como de una habitación. ¿Cómo se llama eso, hueón? Si fuera como... Como claro. Sí, no. Y... Y... Eso fue como un beso... ¿Has cachado cuando agarrás? Y te das cuenta cuando estás agarrando que no... ¿Qué no te gusta? Ya, es la misma, hueón. Claro. No, entiendo perfecto. Ya. Primera pregunta. Segunda pregunta. No, yo creo que con esa pregunta... Puta, que... Ya, po. Oye, eh... Yo, yo... Suerte con el live. Suerte con el live. Oye, bacán que una temporada... Sacaste auspiciador. Puta, que rico, hueón. Así que, nada, po. Tirando para arriba. ¿El beso fue rico? Eso es lo que te dije, po. Como... No. Ni fue ni fa. No fue malo. Esa es la hueá. Ni fue... Esos besos que estáis dando el beso, pero pensando en otra hueá. Sí, es tal cual. He estado ahí a vivo. Amigo, he estado ahí en ese mismo baño. Pero... Pero... Tal cual. Es como que no... Es como un beso que no te cambia nada. No... Ni para contarlo. ¿Has escuchado? Esos besos que no... No... Ni era huevo. ¿Y Mariano después no te llamó? No, nada. Yo estaba con una amiga, de hecho. Yo estábamos... Agarrando. Estábamos... Estábamos como saliendo. O sea, estábamos como empezando a salir. Veníamos de un show. Y yo le dije... Fuiste al baño, agarraste a un hueón y volviste. Sí, y le conté. Creo que el show... El show pudo haber sido contigo. Pudo haber sido... No me acuerdo. Venía del comedy. Y del comedy nos fuimos a otro... A otro bar. Y de ahí, como cerró... Cerró todo. Yo me fui a... Me fui a este bar. Y ahí es donde... Claro, y estaba con mi amiga. Y mi amiga... Nada. Se cagó en la risa. Y yo estábamos saliendo. Entonces... Buena onda. ¿Ah? No, la raja. Me parece bacán, güey. Me da risa. Me da risa que... En el mismo lugar... Salió besito arriba, güey. Sí, sí, pues. Sí, es muy bueno. ¡Ya, pues, Yoyito! ¡Suerte a la temporada! Ya, pues, que estés bien. No, no me quiero ir. No, pues, no puedo ir. ¿No te compraste respaldo para la cama al final? No, no me lo compré. Ah, eso le quiero preguntar a la gente. ¿Y velador? Los veladores son muy caros, güey. Ya, sí, puta, es que quiero cambiar. Es que este velador... No, es una wea... No, ay. Tengo un velador... Ah, pues te lo muestro, muestro el velador. No, no, lo voy a mostrar de nuevo. Es que tengo un velador como... ¿Has escuchado cuando vaya a un hostal en Valpo? ¿Te hay quedado en un hostal en Valpo? Sí. De esas que como que cuando ya no queda nada tuviste que ya... Mi velador es como de un hostal en Valpo, ¿no? No, y tiene esos mismos libros de... No, es terrible, terrible. Entonces estoy remodelando los muebles y el velador es parte de lo que voy a remodelar. Y le iba a preguntar a la gente, ¿qué piensan del accesorio del respaldo de la cama? ¿Qué opinas tú del respaldo de la cama? O sea, es que yo creo que fuera un respaldo de la cama, pero hay que saber ponerlo porque si no suena la wea. ¿Por qué? Ah, porque de hecho cuando uno hace el amor... Suena. Queda como... Claro, entonces desconcentra. Pero si tú haces mucho el amor y estás recién saliendo, hay unas camas que son japonesas que van al suelo. A ver, cuéntame más. En el suelo. A ver, son arras de suelo. ¿Ya? Son arras de suelo, entonces... ¿Arras de suelo? Arras de suelo, entonces tú... ¿Arras de cuánto? De suelo. Arras de suelo. Arras de suelo. ¿Y son camas japonesas? Japón. ¿Qué es de Japón? Arras de suelo. Japón. ¿Ya? 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 No abrí ahí los ojos, pues, güeyón. No abrá ahí los ojos, güeyón. ¿Cuántas veces? Qué plancha, güeyón. Qué plancha. Cuántas veces. Qué plancha. Déjame... Espérate, espérate. Espérate un poco. Espérate un poco. ¿Mamá? ¿Qué plancha, güeyón? ¿Mamá? ¿Está la tía? ¿Está tu tía? No, estaba durmiendo. Era... No, no era el perro. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Ya, güeyón. Ya, ya, güeyón. Puta, de nuevo me dejaste dándote el beso sol. Espérate un poco, espérate un poco. ¿Mamá? ¿Qué estamos haciendo, güeyón? O sea, es que creo que mi mamá nos vio y se hizo la güeyona. Ya, filo. ¿Has cachado cuando está ahí como despidiendo? No, no. Ya, güeyón. Pa' ver si sale. Oye. ¿Has cachado cuando uno está tan enamorado? ¿Cómo? Ya, para. Pa' ver si funciona la güeya de la tecnología, culiao. Oye. ¿Has cachado cuando uno está tan enamorado? Ya, voy yo, voy yo. Cuando uno está tan... Si te molesta eso, voy yo. No. Eso es lo que te molesta, voy yo. Si vas a bajar, baja bien. No, pero... No, ya, ya. Es que eso es que tenía que... No aguantaste, culiao. No aguantaste. Tuviste que hacerte el chiste, culiao. Tuviste que ponerlo a ojo, güey. Puta, pero es que hiciste la güeya. ¿Qué güeya hice, güey? Se me cayó un lápiz. Porque ya, pero suficiente. Te iba a comentar otra cosa. Te iba a comentar otra cosa. ¿Has cachado cuando uno está tan enamorado? Que ya estáis agarrando y después estáis como que dais unos besos así como... Ya, como que te estáis despidiendo y al fin no podís. Es como... Ya. Como que igual son... ¿Has cachado? ¿Me podés desarrollar un poquito más? No me cachaste. No, pues por eso. Como que estáis agarrando, estáis agarrando y te estáis despidiendo. Entonces, como ya, chao. Pero como que hay tantas ganas de estar juntos que igual es como ya, pero... Chao. Ya, ya. Chao. Y esos últimos besos, esos cortos, que ya es como que ya viene la micro, ¿cachai? Entonces, uno de los dos se tiene que subir, pero igual, igual es como... ¿Has agarrado alguna vez? ¿Apoyado en contra de un auto que no es de uno? Sí. El auto no es de nadie. No lo sabes de quién es, pero estáis apoyado ahí en el apoyado contra un furgón. ¿Qué pasa estar apoyado? ¿Y qué? ¿Has cachado cuando llega el hueón? Sí, te estáis agarrando en el auto de él. Por fuera. No, y tú estás como apoyado tomándote una lata de cerveza y llega el hueón. Y siempre es un hueón. Y siempre es como un hueón. Es un concho de su madre. Nunca es un hueón piola. Nunca es como uno de nosotros, como hoy es mi auto. No, siempre es un hueón. No, y la cerveza la tenía arriba del auto del hueón. Sí, vos la tenía. Tenéis la lata y está. Viejito, sácame la cerveza del auto, hueón. Saca la cerveza, viejo. Viejo, saca la cerveza. Así, mira. Viejo, viejo. Así. A mí, yo le hago esa hueón a un hueón, no me suena. ¿Qué pasa? La cagó. ¿Qué pasa? Oye. ¿Y qué más? ¿Cómo andas de stand-up? Puta, es que me corté el pelo acá mal, güey. No, stand-up, no. ¿No estás diciendo stand-up? ¿No, y tú? No, pero vamos a tener un show el 19. Nosotros. Ah, vamos a tener un show. Buena alzamora. Vamos a tener un show, un show el 5, Vázquez. 5 de septiembre. No, no es el 5, güey. Es el 5, se escribí en el chat. De verdad, te estoy hablando súper en serio. El 5 de septiembre vamos a hacer un show, nosotros dos, con nuestros nuevos chistes que hemos escrito en esta cuarentena, con el Socias. Vamos a estar los tres. ¿Tenía alguno para adelantar? ¿Algún chiste nuevo? Puta, tengo que revisar ahí. No importa. No, ¿qué me vas a hacer adelantar? Déjalo ir, déjalo ir. Es de noche, güey. Bueno, las entradas, las entradas las puedes contar. Tiene que ver que sea de noche. Con una libreta, ya. Pero de verdad, con una libreta. Tú eres de esos comediantes que está carriendo y de repente alguien está ahí conversando y alguien tiene un comentario, sale un comentario gracioso, y si acá hay una libreta te ponía a anotar ahí. Qué gana de pegarle una patada en la raja. Es que estoy preparando mi monólogo. No, es que estoy escribiendo una... No, oye, pero antes de seguir la conversación, quiero decir que este espectáculo que vamos a hacer nosotros dos con el Socia, los tres, es... Las entradas están en comedipaz.cl y nada, pues lo que hacemos es probar nuestros chistes nuevos y... Pero no los contamos así como... No. La imitación que hice. Sí, sí, sí. No, no, no. Nos contamos, por ejemplo, yo tengo un chiste así... Un chiste piola, o... A ver, ¿cuál es el último? Ah, ya, yo dije uno hace poco. ¿Te acordás del último que conté? Me acuerdo uno que... Estaba working progress todavía, po. ¿Cuál da? Que no hay guana más... Ordinaria... Que... 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 Habrán comillas, por favor. Que encontrar rica a tu señora. Que un guante diga. Que un guante... Que él encuentre rica a su señora. Diga eso. Diga eso a mi señora muy rica. Está rica mi señora, güey. Que rica mi señora. Y que le caliente a su señora. Es que... Que cuando bailen, como que se caliente bailando con la señora. Y bueno... Es... Pero eso lo vamos a ir... Y que le guste... Que... ¿Cachai? Que no haga el amor con su pareja. No, no está haciendo el amor con su pareja. Está culiando con su señora. ¿Cachai? O sea... Tú estás ahí en un carrete y vas al baño a culiar con la señora. Y te dice. Y te dice. Y más encima, ¿por qué se mete a culiar con su señora en el baño? Y se me acaba de culiar a mi señora. Pero, güey, ¿es tu esposa? ¿En qué estás hablando así? Como si fuese una persona que no conocí. Está rica. Oye, me acabo de culiar en el baño en cuatro a mi señora. ¿Qué te pasa, loco culiado? Me agarré con mi señora. Recién me la agarré. Oye, en el baño. Cachai, estábamos en la cocina. Me fui a servir un copetito. Y me agarré a mi señora así. Pero déjame decir. Dejame contar como si fuese una weá. Oye, Luca. Luca. Ah. Mi señora tiene la manzarraja. Qué feo, güey. Qué horrible. Qué horrible eso. Pero... Yo me acuerdo de haber pensado esa weá. Yo tengo uno parecido. A ver. Cuando el papá en la casa compra marisco. Compra marisco y como que hace como un festín de la weá. Como que son fanáticos. Ay, que el papá compró. O el papá llegó con centolla, concha de tu madre. Oye, los locos. ¿Alguien se va a comer, locos? El papá. El loquito. El papá compró o encontró una promoción de locos. Y quedó para cagar. Y quedó conmigo y dice, ¿cómo están? ¿Cómo están plato de restaurante? Ay, Julio. Yo creo que Julio es más orgulloso que la chucha. Ver a ver que compró unos locos. Unos locos de Julio es que como que se los consiguen. De algún lugar los sacan. Que hacen como un festín de la weá. Como una fiesta. Traje ostras. ¡Ay, ostras! Claro. Oye, a la gente que está diciendo que dije, ahí Jennifer dijo, misóginos. Y no, pues, el chiste es que es un hueón así como ese hueón que... Pero, en fin. Un chiste del hueón que dice eso. Claro. Que es la misma actitud del hueón con los locos. Es el mismo hueón. Sí, siempre es el mismo personaje. Unos loquitos. Uf, ¿te vas a comer los loquitos? ¿Lo vas a comer? ¿No? Ya, cagaste. Y se come en la primera hueón. Oye, ¿te vas a comer el tuyo o no? Y un limón, agarra un limón como en una otra culiana. Ah, encima, bueno. Se te pone así. Y ahí me va a hacer. Oye. Ah, bueno, entonces, en comedipaz.cl Ahí pueden adquirir su entrada. Ahí pueden adquirir su entrada. Sí, pueden adquirir su entrada. Y quizás en el show no... Quizás, 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 ahí no tenemos que estar explicando cuándo es un chiste y cuándo no. Sí. Sí. Es que, bueno, la filo. Filo con eso. Es que las redes sociales están muy locas. Las redes sociales, sí. En general. ¿Cuál es la red social que peor te cae? La que peor me cae? Puta, parece que es Facebook, güey. ¿Facebook es la que peor te cae? ¿En serio? Sí, es que Twitter no tengo. Tengo Facebook. Es que me han llegado un insulto de unas amenazas de muerte, güey. Uf. No sé por ti. ¿En serio? Sí. ¿Amenazando muerte? Sí. Sí. Chuta, mi perro loco. Sí, güey. No sé. Uno, una se asuste, güey. Tú eres mi perro loco. Mi perro loco. ¿La tuya es la que peor te cae? Yo estoy con Estefano ahí que dice que Twitter, a mí no me gusta mucho Twitter porque me genera mucha angustia. La verdad, la verdad, me genera angustia de la poderosa. Estefano dice eso, pero Twitter yo lo diría. Josecito también, ahora Josecito Manuelcito dice Twitter. Oye, un palo 19, te presento un palo 19, un amigo mío, un comediante. ¿El palo 19? Sí, un palo 19. Oye, cacha que TikTok a mí no me cae tan mal, güey. A mí me gusta. ¿A mí me gusta TikTok? O sea, yo no tengo TikTok, pero... Ya, a ver, lo que tiene Instagram... Es que Instagram es muy bueno, güey. Es que la cagó la wea. ¿Tú bloqueas gente? Sí. ¿Qué día? ¿Dónde los martes? Sí, por ahí. Entre martes y jueves, te bloqueo, güey, güey. Oye, es que Instagram es la cagada, con chino, güey. Es la cagada. ¿Pero en Twitter? ¿Tuiteas una wea y te tiran puteada? No, no, es que yo no tuiteo, pero veo a la gente peleando, güey. Es que les gusta pelearla, güey. Es que pelean... Pelean mucho, güey. Mucho. Ya, Pablo, ya. Instagram es muy perfecto. Si esa es la wea que tiene, es muy perfecto, güey. Sí, güey. Yoyo, si tiene TikTok, ¿te sapearon? ¿Tenés TikTok? No. ¿Estás inseguro, güey? Ah, sí, sí, tengo, tengo. ¡Asto yo yo tiene TikTok! Tengo TikTok, tengo TikTok. ¿La dura? Sí. ¿Por qué no me avisaste para hacerme uno, güey? Yo no sé usarlo, güey. Subí dos videos que subí a Instagram y no me parece que no funciona así la wea. Claro. Pero el otro día estuve, hice un baile. Y yo, güey, caché que ahora se baila en reel. ¿Tenés reel? ¿Hiciste reel? O, güey, que no sabe ni decirla, güey. ¿Hiciste reel? Julián, cuando empezó la pandemia yo me pegué unos bailes también. No sabía que iba a ser reel. Aló, Luca. ¿Hiciste reel? Luca, caché el reel y hiciste reel. Hagamos reel. ¿Se puede dar dos? Ya. Apuesto que el cuatro... Luca, vendamos un reel. Luca, están todos haciendo reel, vendamos uno. Apuesto que eso sí grabó como cinco reel. Y no sabe cuándo. O sea, debe estar seco para el reel. El reel, el reel, el reel, para ahí abajo, el reel. No, y estás diciendo, ahora el reel. Ahora el reel y vamos a grabar. Claro, el reel, entonces hay que hacer unos reel y después unos twitch. Entre unos twitch, un reel. Y ahí, bueno, ahí, bueno, ahí. Así debe estar. Oye, y hay otra red social que es el Olyfans. Tú podrías tener un Olyfans y te irías súper bien, güey. ¿Cuál es ese? Olyfans, subí fotos. ¿Para el pack? Puede ser el pack o puede ser, no sé, la weá que queráis, pero generalmente tiene que ver con la weá de... Claro, tiene que ver con eso. Y, claro, con el pack o con lo que queráis mostrar que no lo mostráis normalmente, güey. Tengo tantas ganas de mostrar cómo soy yo de verdad y no puedo. Ya, pues, por ejemplo, no sé, ¿qué subirías a Olyfans que no subías a Instagram? Ah, sí. Esa es la weá. Eso. Ya. A tu Olyfans y... Pero, pero, pero... Te va a ir la raja, güey. Te va a ir la raja, güey. Pero, pero... No, que vos ya entendiste, vos ya entendiste la weá. Vos ya entendiste el internet, güey. Pero, conche, tu madre te está equivocando. Tú le diste tantas vueltas al internet que te importa un pico, la weá. Si eso estoy cachando. ¿Hay alguna red social donde uno puede mostrar a una weá que te importa un pico? Sí, nadie puede. Sí, pues, claro, que ya la weá... Oye, lo estoy pasando a chancho, güey. En ese tiempo no lo pasaba tan bien. Oye, vamos a estar en una peli y me contaron. Sí, pero yo creo que no se puede contar nada todavía. No te imagináis. Así que dejémosla hasta ahí nomás. No me decías. Me paraste por carajo. Qué bueno que cuando uno se pone incómodo siempre va a agarrarse. ¿Desde qué día? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué poní vos de pena para decir la weá? Porque pensé y me acordé y fue como... En verdad, hace harto tiempo, güey. Y no es que me... No es que me... Hace que era para ti. Sí, ahí escribieron... No es que me dé pena, pero sí hace... Hace harto. ¿Y sabés lo que me pasa, güey? Es que hoy día me pasó una eventualidad... ¿Ya? ¿Ya? Algo distinto, güey. Sí, pero no, sí, pero eventualidad. Una eventualidad... Sorry, pensé que no conocía ahí el... No, sí. Me pasó una eventualidad y que me dejó más o menos descolocado. Me dejó así como... Como puta, la verdad. Y no... No... Como que no tenía a quién llamar, güey. Porque... Ni a quién contarle. Porque hay cachado cuando uno está... Ya, uno está soltero, ya. Uno está soltero. Pero es distinto estar soltero hablando con alguien. A pesar de que no haya pasado nada. Pero está ahí hablando con alguien. Y es como que esa es la persona con la que uno habla. Estando soltero. Estando soltero, claro. Como que uno a veces está hablando con alguien... Y que está ahí hablando con alguien. Ese es como el título. Hablando con alguien. En eso estoy. Esa es la hueá, pues. Claro, estoy soltero hablando con alguien. Sin ningún compromiso ni una hueá, pues, ¿cachai? Pero me pasa que ni siquiera estoy en esa hueá. Tú te acostás ahí todos los días y no llega ni un mensaje. Y me despierto todos los días y tampoco hay mensaje. Y esa hueá, vas, ¿qué? Esa hueá no se la doy a nadie, concha de tu madre. No se la doy a nadie. Ni a mi vientre enemigo. Lo estoy pasando como el pico. No se lo doy a nadie. A nadie. Pero tú te medicás ahí. ¿Crees que me medico, güey? Te pregunté, pero... ¿A ti te da la sensación de que yo estoy tomando buenas decisiones? ¿Por qué crees que no estoy hablando con nadie? ¿Tú crees que yo... ¿Tú crees que yo no hablo? Yo hablo. Otras hueás que respondan. Yo no estoy hablando con nadie. No estoy manteniendo... Ah, pero por último, tenía la iniciativa de decir hola, ¿cómo estáis? Para generar la conversación. De que se intenta, se intenta, pues, güey. Pero no le doy esta hueá que estoy viviendo yo a nadie. A nadie, mierda. Y escuchen. Y a todos los güeyones que están hablando. Disculpa, porque ya me voy yendo ya. A todos los güeyones que están viendo esto. A todas las personas. Péguense con una piedra en el pecho, güey. De que tienen a alguien para hablar y para... Sí, lo cuentan. No, a ver, a ver. Péguense con una piedra en el pecho. De que tienen a alguien que los saluda. De alguien que se... Deja a la gente piola. Ey, ey, a ver, a ver. A ver. Deja a la gente piola, güey. A ver. No se tienen por qué pegar una piedra en el pecho porque hablan con alguien, güey. ¿Y cuándo digan? Deja, güeyón, está bien. Yo siento tu pena y todo, güey. Pero deja que la gente, si habla con alguien, no se tiene por qué ir a pegar una piedra en el pecho, güey. No, yo sé que es metáfora, pero no tiene por qué agradecer a esa güey. Se dio normal. Sí, es verdad. ¿Qué estáis comiendo, güey? ¿Por qué? Que quiero saber de tu alimentación. Ah, te iba a preguntar algo que es interesante. ¿Qué estáis desayunando? Que para mí el desayuno es lo más importante. Puta, yo no tomo mucho desayuno, güey. A veces me baja la hueá y como que me bajo como pan con huevo revuelto. Ese güey me gusta pan con huevo revuelto. ¿Pero no desayunáis todos los días? No. ¿Y café? ¿Café sí? ¿Eso no va como desayuno? Sí. Pero yo no entiendo la gente que toma café en ayunas. Vos eres de esos güeyes que toman café en ayunas. ¿Tú crees que es un desayuno? Cuando yo te pregunto qué estáis desayunando, me estáis diciendo... No, te pregunto. Me estáis diciendo café. ¿Tú crees que eso es como un huevón que ya no le importa nada? Es que ya no te importa nada a ti. Tú eres de esos güeyes que ya... Un desayuno, un café. ¿Café? Me llamo a mi mamá y le corto. Y sigo tomando café. Llamando, mamá, corté y sigo ahí con el café. Ay, conchero, güey. Pero como desayuno me gusta de huevo revuelto. Con café, ojalá, puta, tostada. Yo desayuno todos los días. Yo desayuno todos los días huevo con café. Todos los días. ¿Revuelto también o así? De un jugo natural. ¿Jugo naranja? Sí. ¿Una vitamina? Sí, sí. ¿Un vitamínico? Sí, sí. Sí, 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 señor. Sí, señor. Igual rico. Pero es que depende de los años que uno se despierte. ¿Ah? Si tú tenís una reunión a las 10 de la mañana, ¿qué hora te despertás ahí? Nueve y media. ¿De verdad? Ajá. ¿Y tú? Pero no por Zoom. Ah, ah, ya, ya, ya. Una reunión en persona, en físico. Ya, bueno, por Zoom. Oye, estamos subiendo el rating, güey. Pero, güey, ¿no te gusta como, ya, 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 la reunión a las 10 y despertarte a las 8 como para tener tiempo para ti, para poder despertar? Ah, o sea, sí, 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 pero nunca he podido hacer eso. Nunca he podido despertarme antes, güey. Nunca. Nunca, 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 nunca. Te creo. Pero de que todos los días pongo la alarma pensando en que voy a tomarme ese tiempo, nunca he podido. En mi vida, güey. Y no soy chico, soy grande. Pero tú eres de los que está llegando atrasado o simplemente no llegan y no le da cargo conciencia. Yo sé que te oí una persona puntual. De hecho, lo he conversado con mi terapeuta. Te oí un guán puntual. ¿Las conversaciones con tu terapeuta parezco yo? Harto. Y yo sé que te calienta esa guaya. Yo sé que te calienta ser tu culiado. Sé que te encanta esa mierda. Porque eres un loco culiado. Díganme enfermo, díganme lo que quieras. Porque eres un loquito culiado que te encanta esa guaya de que te mencione en mi terapia, güey. Es que puta que me encanta. ¿Habéis visto alguna vez los live que hace Pancho Saavedra con Kramer? Sí. ¿Habéis cachado que se están viralizando esos lives? Sí, pues sí. ¿Por qué hacen pitanza? ¿Ya qué pasa si nosotros le hacemos una pitanza a Kramer? Sacaba el Instagram. Sacaba el Instagram. Todos los celulares se apagan. ¿Tenía el teléfono? Yo sé que lo tenís, pero no te atreís. Me atrevo. Vamos, entonces. ¿Por qué él puede andar guayando a medio chile? Yo tengo el de Pancho Saavedra. ¿Por qué puede? Puede. Yo tengo el de Pancho Saavedra. ¿Ah? Yo tengo el de Pancho Saavedra. ¿Hagamos una pitanza, Pancho Saavedra? Te cacha y se enoja y empieza a putear. ¿Qué le pasa a los chuches, su madre? Pero el problema es que tiene mi teléfono. Sería muy divertido que verlo, porque uno ve los videos de Pancho Saavedra y Pancho Saavedra está así, ah, encachado, que está como, ah, cagado en la risa. Y que uno lo llame a él y le haga una pitanza a él y el hueón se pone ordinario, pero ordinario. ¿Qué le pasa al par de chuches, su madre, hueón, que creen que yo soy material de hueveo? ¿Por qué no? ¿Tenía un teléfono ahí? ¿Cualquiera? ¿Otro? ¿Otro número? No. Si lo llamamos del tuyo, pues... No, es que me encantaría, me encantaría. Hagámoslo. Pues que no puedo. ¿Cómo, Pancho Saavedra? ¿Por qué tiene dos celulares narcotraficantes? Qué hueá. Pero si tú llamas del tuyo, si te llamas del tuyo y yo te paso el número de Pancho Saavedra, podemos... Yo digo, ¿por qué ellos pueden molestar al mundo y nosotros no? Ah, están en vivo, dice acá. Están haciendo la misma hueá, de hecho. Ya me va el tiro, entonces. Es que no puedo... Es que cómo, si estoy ocupando el celular, si yo... Ah, me da, hueón. Acá hay que echar... ¡La hueá loca! Hagamos miércoles de pitanza a nosotros. Hagamos miércoles de pitanza, pero solamente le hacemos pitanza a Pancho Saavedra y a Kramer. Ah, no, no, no. Y los hueones ya cachan que somos nosotros, po. Porque a la segunda vez, como ya, pero si ya, paren. Y no, desde el teléfono nuestro, sale nuestro número. Mira, ya sé quiénes son. No lo encuentro chistoso. Ustedes están pintando el mono y se están aprovechando de una figura televisiva. Dejen de huearme, voy a llamar a los Paco. Esa va a ser su respuesta. Es la primera vez, la primera vez. No, y la pitanza mala, le mandamos audio. No sé, no sé, sabemos si lo recibió. Ya, muchachos, muchachos, lo que pasó en este live es que... Donaciones ahí, hay fuentes con Tardoflog, hay unas donaciones que pueden ir donando. Se me acabaron los minutos, entonces voy a mandar... No puedo llamarlo, lo puedo llamar al Pancho Saavedra porque no tengo minutos en el celular. Estoy con problemas de plata. Entonces, vamos a mandarle un audio, pero vamos a hacer como que no somos nosotros. Ya. La pitanza penca. La broma mala, sale mi fotoperfil en el WhatsApp. La broma mala, sale mi fotoperfil en el WhatsApp. Y Pancho Saavedra el otro día mostrando la weá, así ahí sale. Lucas Espinoza. Hola, lo llamamos por... Cobro revertido. Una weá mala. Llamando por cobro revertido para hacer una pitanza porque no tengo minutos. Cramer no está, no está, no está live. Cramer no está live. No. Acaban yo... Oye María, yo feliz le haría una pitanza a Cramer, pero no, no tengo dos aparatos, po. Está la weá. Ah, ¿qué le podríamos decir? ¿A Cramer? ¿Tú tenías el teléfono de Cramer? Sí. Organicémonos, po. No, si yo lo quiero ver, po. Yo me puedo conseguir... Tengo otro teléfono en realidad. ¿Tenía otro teléfono? Sí. ¿De verdad? Tengo que cargarlo, sí, weón. Tengo que cargar la weá en vivo. Oye, weón live. Oye, ¿sabés qué? Weón live. Sí es cierto que Pancho se debería cargar la weá también. Está rica la pitanza, deja cargar el teléfono. Oye, está rica la pitanza. Oye, los weones pencas, weón. Los weones pencas. Pero sabés que encuentro que hacerle una pitanza a ellos igual es penca. Deberíamos hacerle una pitanza a guarda de nuestro rubro. Como más... Porque ellos son más famosos y hacen como más famosos. Es que la única manera de que no piensen que estamos copiando eso de las pitanzas es que le hagamos a ellos. Si le empezamos a hacer a otras personas, vamos a estar copiándole lo que hacemos ellos. Lo que hacen ellos, perdón. Oye, que rica la pitanza, weón. Está cargando el aparato, weón. Hay que esperar media hora. Espera un poco, weón. Hay que esperar media hora que prenda. Bueno, y me quedo con ustedes, la muchacha. ¿Podríamos llamar al Simón? No, pero ¿cómo vamos a llamar gente si eso ya lo hacen ellos? Ya lo hacen ellos. Un hueón ordinario. Ay, espera, ¿está prendiendo? Está prendiendo, weón. ¿Ya? ¿Y te gusta esa weón? Yo tengo un programa, un programa de amor. Entonces, este es el teléfono que uso. Ah, ¿para que te manden los audios? Sí, tengo un audio acuático. Buena, perro culiao. Buen y un perrito, weón. Buen y un perrito culiao. Yo soy un perrito culiao que está escondido. Dejo un auto. Buen y un perrito culiao escondido dejo un auto. Cagoso, usted sería un perrito culiao. Cagito de miedo ahí. Te encanta se ahogar de ser un perrito culiao. Espérate, espérate culiao. Si no te va a escapar. Oh, se apagó, conchetumaya. Bueno, para la otra. Hagámoslo en el próximo Emmy. Listo, se apagó. No, sí, te creo. Y tengo un cargador. Oye, qué buen live, loco. Unos hueones, unos hueones. Como que, weón, mi amor, te cagáis, te cagáis. Anoche vi un live, weón, del yo-yo. Invitó a otro culiao. Invitó a otro culiao que no sé qué chuchara. Weón, mi amor, te cagáis, te weón. Onda, los weones hablaron de que querían hacer una pitanza. Weón, el yo-yo, weón, agarró un celular y no tenía batería. Mi amor, weón, fue la weón más para el pico que he visto, weón. Al pico, por favor. Weón, mi amor, por favor. Que haya quedado grabado, weón. Porque de verdad, la weón para el pico, así. Onda, el weón lo agarró y no tenía batería. Y fue como, hola, los weones geniales, así. Pero, mi amor, eso te gusta. Mientras que el otro, weón, mientras que Zabaleta está llamando a don Francisco, a nosotros se nos acaba la batería y ni siquiera somos capaces de tener un celular, weón. Por eso ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos. ¿Va? Estamos cargando. ¿Va? ¿Va? Cero por ciento. Estamos cargando. Por eso es que esto es miseria, weón. No, y además, ¿qué íbamos a decir? Aló, ya, imagínate el Kramer. No va a contestar, va a cortar en un segundo. Aló, chula el pico. Es que por eso nosotros, no, es que no podemos, es que era, va a contestar Kramer, aló, es así, aló, hola, soy ejecuté, voy a cortar. Esa es la pitanza que vamos a hacer. No sé si, aló, hablo con este Falkramer, me está diciendo la pitanza, chao. Ah, Lucas culeado, Lucas culeado, te tengo guardado, las perdiste todas conmigo. Chao. Pero a mí no me tiene guardado. Lo va a llamar haciéndole una imitación y me lo va a cagar. ¿Qué número de quién más tenís? De todos los huevos. De todos los culeados. Ya, ¿sabés de qué? Ya, ruminado. Tengo el número de todos los culeados. Tengo el número de todos los culeados. Todos, todos, todos. ¿Tenís el número de ruminado ahí? No tengo. Mándamelo acá. De todos los culeados. Es que no puedo. A ver. Ah, no podí mandármelo, weón. ¿Cómo te explico? Esta es la wea complicada. Estoy ocupando el celular. Es que ¿cómo lo hacen ellos? Somos unos saco weas. Somos unos saco weas que nos... ¿Cómo somos tan weones? Somos weones tontos. Si esa es la wea más que... Dos weones tontos. Pero ¿cómo fueron capaces de hacer unas pitanzas culeadas del año al pico? Las pitanzas tontos. Somos tontos. Claro. ¿Vos harías un perrito culeado? ¿Ah? ¿Te están llamando? Ah, porque este teléfono sale en... Sale en internet, weón. Contesta, weón. Contesta el teléfono. Ah, corté sin querer. Que sé que no, no, si no hay manera... No, no, no hay caso. ¿No hay caso? Ahí se dice, a ver qué te echas. Es que me da miedo, fuleo. ¿Cómo se está llamando? ¿Cómo se está llamando? Te estoy en la tío, güey. Ah, qué buena. ¿Tú te llevas en pollo, güey? Oye, ¿cuál es tu edad? Corta cartas, a ver. Corta mejor el número. Es que no tengo la habilidad, güey. Es la dinámica más mala que había en la historia. ¿Pero cacháis lo que acaba de pasar? No, no, no quiero ir. No quiero pasar por eso de nuevo. No puedo, no puedo. Soy, ¿sabéis qué? Estoy muy adulto ya para... Es que no sé qué inventar. Podías hablar tú y no sé qué inventar, güey. No, no. Y tú cacháis que los live de Pancho Saavedra, mientras el otro habla, Pancho Saavedra está así como... ¿Aló? ¿Sí? Mira, ni siquiera se entiende, güey. No, que no. Esta es la llamada. No se entiende. No se entiende. Es una güey... Es una güey con mala señal. La conversación es la más mala, claro. Los live de ellos, los otros están cagados a la risa. Ja, ja, ja. Ocho, presidente. Sí, güey. Son los rubones están cagados a la risa. El otro loco haciendo un personaje así. Quédate, ni. Es que no sé enfrentar, pares la güey. Joder. ¿Aló? Sí, yo. ¿Cómo estáis? Bien, Ferri. Te estábamos viendo en el live. ¿Cómo? ¿Te gustó el live? No, está súper prendido. Está bueno, bueno. Güera. Oye, ¿cuál es tu edad? si no sé la dinámica no sé cómo se hace oye viejo un saludo a Luca Juan y a ti Juan, buena onda a los dos gracias, oye ¿tenías algún problema de amor? ¿algo que nos comentí así como de alguna anécdota? no, oye el Juan te cambió de tema ¿cuál? no, no, oye no sé cómo se hace ¿por qué no nos respetan? ¿por qué a Kramer le sale todo chistoso y a nosotros no nos respetan? ¿qué es llamarte a la bella? es que no tengo el teléfono se lo cambia todos los días ¿cuál es tu edad? el teléfono de bello, no lo tengo pero es que está ¿por qué me está proponiendo dinámica? ¿por qué él propone? ¿por qué él está haciendo la weá? oye, pues cuéntanos algo de amor toma las riendas del asunto oye, pero si tenía el podcast para amor cuéntale la weá tiene toda la razón tiene toda la razón ¿por qué quiero hacer esa misma dinámica acá? ¿por qué no se hace la weá? esto hueá es terrible ¿querís dejar tu teléfono? creo que es acá Preséntate No, ahí saluda a Lucas Buena onda El tema del beso Creo que está demasiado ¿Cuál es el tema del beso Cuando yo me doy el beso con Lucas? Sí, siempre terminan igual Todos los lives terminan igual ¿Ya lo vamos a sacar entonces? Dile que sí a todas las cosas No te preocupes que no va más Ya, no hay más beso Ya, sí, entendí Buena onda Divertida y los lives Para que sigan No sé por qué salió el lunes Porque No sé, tampoco sé Y el oro que faltó La ropa ahí El oficial Como artista ¡Ah, qué puta! Tuve un problema con la ropa Ya, no era mía Bueno, y la tuve que devolver ¿Por qué sale ese weón? ¡Córtale! Por favor, víorase el weón Porque te perdí celoso Porque está hablando conmigo ¡Córtale! Oye, dile al otro Que llame a sucia Ya, mi guachito Ahí está ¡Cállate, cállate! ¿Viste cómo le dije mi guachito? Está abierta la línea Para quien quiere seguir llamando ¡Oh, te va a sonar todo el día esta weón! Así se sienten los narcotraficantes ¡Halo! Pero veis que no hay una fluidez ¿Has visto los virales de esa baleta con Kramer? No, si es el peor Esta weá de que hay un silencio incómodo ¿Has visto que alguien se enoje? Que alguien los mande Mira, mira, mira la weá que dice Te quedan 10 minutos de vida ¿Amenazas de muerte? Weón, nos mandan ¿Tú crees que a Kramer ¿Tú crees que...? ¿Tú has visto alguna vez? ¿Alguna vez que la weá funcione Que diga, oh, es que no nos funcionó Que el problema es técnico La weá funciona como reloj suizo, weón ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo es? ¿Estás derretando? No, la concha de tu madre ¿Cómo estuve? Estuve... Ahí estuviste bien Ahí estuviste bien Ahí estuviste bien Puta, va a pagar esta weá Todo el día ¿Aló? ¡Oye, para la weá! Ah, hola ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po, guay Perrito culiado Eres un perrito culiado ¿Qué? No digas más a weá Eres un perrito culiado Si te encanta ser un perrito culiado ¿Por qué no me gusta, po, guay? Te gusta ser ese perrito sediento Te encanta, weón ¿Cómo está el perrito culiado? Bien, po ¿En qué anda? Ah ¿Cómo era la weá que te decía el lugar? Es droga No sé qué, weá ¿Qué nos trae para esa weá, guay? No, po, si estamos bien Estamos grandes Somos adultos Parece que no le corté Te encanta, weón ¿Te gusta esa mierda? ¿Te gusta esa mierda? ¿Ser un perrito culiado? No me gusta, weón No me pongáis más epítetos, weón Ya, uno más Uno más y yo me voy a la mierda Igual Hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Bien, y tú? Bien, bien, po, bonito Bien ¿Qué andáis? ¿Cómo va eso? Aquí, weón Aburrido Bien, weón Puta Ojalá Hoy no estés aburrido No, weón Miéntate a ti, no, weón Buena Ahí viene tan, loquita ¿Sabes qué acaba de entender? No, córtale a ese, weón Córtale al tiro ¿Por qué, weón? Córtale Acabo de entender lo que está pasando No, córtale ¿Pero por qué querés cortarle, weón? Me está insultando Es que me dijo No te insultó, weón Eso no se pucho Oye, weón, relájate Te llame igual que tú, weón Oye, ¿qué maricón es ese, weón? ¿Te llamás igual? ¿Te llamás Lucas también? Sí, weón Sí, weón Pero con K2S, sí, weón Es que ya estoy entendiendo ¿Vas que nos están weando? Nos están agarrando para el huevo a nosotros Nos estamos prestando para que nos estén agarrando para el huevo a nosotros Corté, no, le corté, le corté La fin de llamada ¿Cómo es posible que le hicimos tan mal la wea? A ver A ver Y las pitanzas las tenemos que hacer nosotros, po Nosotros tenemos que wear a la gente Nos están weando Ya, vi, listo Ya Acá anda a agarrar para el huevo Ya, listo Lo he dicho para la, claro, chupo de la corneta Y cortó ¿Llamó para esa wea? Sí, po Bueno Ya Oye Quédate solo en esta mierda Porque yo No, si es el último Te hundís conmigo, culio Ya Bien, ¿y tú? Bien Oye Te tengo una duda, tía A ver Por una No sé si te acordáis De un programa Es como la vida misma Sí Que Ustedes dijeron El Lugo estaba contando De la historia de Carrete Y Dijeron Una wea de un El Lugo El Lugo Estaba contando La historia de un globo De un cajero Y nunca dijeron En general Un cajero ¿Te acordás de esa wea? No Puta Hoy se cortó Corté, cachaste Me lo cagué Oye Lo pasé Lo pasé súper bien Último Ya, hasta el último ¿Sí? ¿Por qué me cortaste? ¡Ándate a la chucha! Ya Chao Chao Perrito culiado Deja Agarrar Estas weas Son ¡Escapá! Pasaste el número Para que te agarraron Para el huevo Es para la wea de amor Sigue funcionando el reculeado La wea era al revés Wea Teníamos que molestar a la gente ¿Por qué no nos respeta a nadie? Nadie 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 respeta Ni una wea Chao Chao culiado Chao Chao, te quiero mucho Chao Gracias.